Hace tres millones de años que no tenemos tanto dióxido de carbono en la atmósfera. Es territorio inexplorado para la humanidad porque no existíamos en esa época. Y hemos sido nosotros. Y hemos sido nosotros. La Tierra ha perdido 28 billones de toneladas de hielo en tan solo 23 años. Cada cinco años, en España, una superficie equivalente a la provincia de Málaga pierde su clima templado y se convierte en árida. Cuando un incendio forestal quema un monte, lo que está haciendo realmente es quemar nuestra historia. Ese monte no se va a volver a recuperar hasta que pasen muchos lustros. Décadas incluso. Las olas de calor son un fenómeno que se está incrementando. Llegan antes, duran más, tienen mayor extensión, son más extremas en cuanto a temperaturas y sequedad. Nosotros vemos el impacto directo en las faunas de incendios forestales y es muy duro. El cambio climático a nivel global lo ha puesto todo patas arriba. Y está afectando a todos y a cada uno de nosotros, a nuestra economía, la cantidad de personas que están dejando sus hogares, la cantidad de personas que están muriendo prematuramente por las olas de calor. Y aquellas actividades tan esenciales como la agricultura o la pesca. La urgencia era ayer. Dicen que en el campo siempre viven mirando al cielo y toda la vida ha sido así. Pero en los últimos cuatro años mirar al cielo se ha convertido en una tormenta. Al dato de hace 24 años, estábamos recogiendo en torno a los 5 o 7 millones de kilos de uva. Y actualmente, esta campaña última ha sido en torno a los 650.000 kilos. El 90% de nuestras producciones hoy en día ya tienen viñedos de regadío. Si no fuera por esto, yo no estaría delante de esta cámara y seguramente no estaría ejerciendo esta profesión. Todo retraso supone asumir más riesgos y acercarnos más a los peores escenarios de cambio climático. En Iberdrola somos muy conscientes de la gravedad de la situación. La solución está clara. Hay que acelerar la transición energética. Y ahora es el momento de la acción. Y ahora es el momento de la acción. Tenemos que cambiar nuestros códigos éticos. Y eso significa otra forma de entender las empresas, otra forma de entender las relaciones institucionales y otra forma de vivir. Nosotros somos los que trasladamos esa necesidad de proteger mediamente a la realidad. Educamos, cuidamos al entorno, cuidamos a la biodiversidad y de ese modo cuidamos a nosotros mismos. Para poder revertir esta situación, lo que estamos haciendo es aportarles a las plantas precisamente lo que les falta, es agua. ¿Y cómo hacemos esto del riego por goteo? Intentamos hacerlo con los menores costes posibles y aprovechando también una energía totalmente ecológica, como pueda ser la energía solar. Si no hacemos nada, si no reducimos nuestro consumo de combustibles fósiles, nos encontraremos con una España dentro de 30 años más cálida, más seca. Nosotros apostamos por las renovables hace ya más de 20 años, invirtiendo en almacenamiento, en redes inteligentes, en digitalización, invirtiendo en un modelo energético descarbonizado. Y es que la transición energética es generación de empleo, es generación de competitividad industrial, es mayor seguridad energética. Y lo tenemos claro, sin renovables no puede haber futuro. El grito social del siglo XXI debe ser ni un grado más ni una especie menos. Estamos ante una situación de emergencia climática que pone en riesgo nuestra supervivencia como especie y que exige respuestas globales. Todos formamos parte de la solución. No es una cosa del futuro, es el presente, es una realidad. Actuemos. 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 ¡Gracias!